Asegurar la estrategia en el corte y el tiro de la caña respaldará la molida en las tres industrias y en fuegueras que hoy procesan el crudo. Los problemas del ingenio se resuelven moliendo y lo que nos hace falta es moler, eso nos da mucha eficiencia. Porque a las ranquiparas del ingenio se te hace imposible combatir porque no ves los problemas. Estuvimos siete días prácticamente moliendo sin locomotora, con el esfuerzo de los trabajadores y el consejo de dirección logramos moler todos esos días, más del 80%, hablando los carros con tractores, la gente del Centro Copio, para qué decirle, fue algo que quedó para la historia en el 14 de julio. Hoy nos faltan 5.500 soldados para cumplir la zafra, el plan técnico económico. Podemos moler un poquito más a partir de que no estamos aprovechando las capacidades, esa es con el aprovechamiento del 70%. ¿Hasta qué capacidad están realmente hoy moliendo? Moliendo con 45. Sin embargo, este proceso se complejiza cuando no se logra la autosuficiencia en caña. Por ejemplo, el central Antonio Sánchez, el segundo más integral del país, afronta limitaciones con la materia prima que incide en el rendimiento fabril. Le tributan a la industria nueve pelotones cañeros que sortean no pocos percances. Eso pasa. Entonces, imagínate tú, estos 24 horas se baja uno, se sube el otro y imagínate tú, algo tiene que pasar. ¿Qué es lo que más les está dificultando el corte? El transporte y la caña aquí hasta ahora más o menos se ha mantenido. No tenemos recursos. Estamos pasando por una crisis muy grande de gomas, de motores, de baterías. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos. Las máximas autoridades de la provincia supervisan las acciones previstas en el territorio para preservar esta industria de probado compromiso y resultados en Cienfuegos. Al ver esa torre echando humo, eso es algo que de verdad emociona a los trabajadores y a los cuadros para seguir luchando y ver los resultados que le están exportando 14 de julio durante los años, muchos años consecutivos, mantenerse en primer lugar en Cuba. Más de 21.000 toneladas deben aportar los tres centrales sinfuegueros este año, un aporte necesario para la economía y la tradición del país. Mayelin del Sol, Notició.